Hola, les vengo a presentar esta linda mesa de dulces. Todos los detalles de esta mesa de dulces los podrás encontrar en la cajita de descripción más abajo. Quiero que vean el antes y el después. Les quiero presentar cada uno de los detalles que usamos para esta linda mesa de dulces. En esta ocasión nos pidieron una mesa de dulces para un baby de una princesita que viene en camino que se llama Ivana. La temática solicitada fueron zapatillas de ballet en color lila y rosa. Temática y colores elegidos por nuestros clientes. Quiero que vean toda la cantidad de dulces y los detallitos que elaboramos para esta pequeña reunión. Para 50 personas elaboramos 250 piezas. Quiero que vean, estos son unos pequeños dulces que elaboramos. Con el nombre de la próxima princesita llegar a este mundo, Ivana. Estas son las bolsitas que ustedes ya conocen. En esta ocasión la elaboramos con una pequeña blonda y su tarjetita. Algunas decoraciones de zapatillas con la temática. Pueden ver bolsitas, detallitos, nuestro mobiliario. Y quiero que vean este hermoso mueble miniatura. Su espejo, zapatillas, sus cosméticos, sus cajoncitos. Esta hermosa cajita también la presentamos en esta mesa de dulces. Muy adecuado el detalle para la temática. Vean las patitas. Ya saben que si quieren que les muestre como hacemos cada uno de los detalles. Espero sus likes y sus comentarios. Esta es una de nuestras bolsitas hermosas también. Colocamos 50 gramos de dulces en cada una de esas bolsitas. Hicimos unas paletas reguilete. Déjenme ver, sacó una. Aquí está. Unas hermosas paletitas. Ya saben que todo esto lo cortamos con nuestra cameo. Algunas cosas son a mano. Otras tantas con otras maquinitas que tenemos por ahí. Palomitas de caramelo súper ricas. Bien esponjaditas. Churritos, no pueden faltar. Tenemos algunas brochetas por ahí. Algunas cajitas triangulito. Bolsitas. Estas son nuestras cajitas triangulito. Con un hermoso tutú. Muy ad hoc al tema. Seguimos por acá nuestra mesa. Tenemos, ¿qué creen que sea esto? Los dulces tenemos que transformarlos. Esto que está aquí, esto que ven, es un mazapán gigante. Un mazapán con un pequeño abanico. Y la temática del evento. Además de ser un dulce muy rico, luce muy bonito en nuestras mesas de dulces. Y es una porción adecuada. Tenemos aquí más botanitas. Yo las metí dentro de otra bolsita. Aparte, su bolsita de salsa. Y un vestidito tutú. Esta es la botanita. Nos vamos para acá. No pueden faltar nuestras paletas de tamarindo. Son riquísimas. Rellenas con chicle. Estas pequeñas cajitas me encantan. Lucen muy bonitas. También traen 50 gramitos de dulces. Y bueno amigos, estos son todos los accesorios que colocamos. Me faltan algunas otras cajitas. Como estos mueblecitos pequeños, hermosos, super vintage. También que se adaptan a esta temática. Tienen su cajoncito. Y aquí adentro, no sé en otro país como lo conozcan. Pero este es un pequeño chocolatito que les pongo dentro de esta cajita. Y cabe perfectamente. Que se llama cremino. No sé si en donde tú vives lo conocen. Pero bueno, cualquier dulce, chicle, pastillita. Se pueden adaptar a esa pequeña cajita. Perdón aquí por el enfoque de la cámara. Pero vamos para acá. Acá tenemos también unas cajitas triangulares. Tipo pastel. Acá unas con zapatillas de ballet. Y bien, miren. Toda esta mesita. En total son 250 piezas. Para 50 personas. Estamos contemplando que cada invitado se lleve 5 piezas. Quiero que vean la decoración. Coloqué una sencilla cortina de papel crepe cocido. En la parte de atrás también nosotros la elaboramos. Si quieres aprender a hacerla, deja tus comentarios. Pompones. Pompones por aquí. Pompones por allá. El mobiliario ya saben que nosotros lo fabricamos. Lo tenemos a la venta. Si te interesa, pues estamos a tus órdenes en www.sondecoracion.com Este hermoso pastel. Déjenme enfoco. Ahí está. También está muy bonito. Cuenta con dulces. Y otros detallitos que fuimos integrando de dulces, alajeritos, cajitas. Y en fin, los dejo con esta mesa de dulces y espero les sirva de inspiración. Espero sus comentarios. Chao. 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 Gracias por ver el video